...y a los 10 años, nos conocemos un poco más de cerca en el Club MX, a la vena, Gonzalo número 64, Gabriel Vales... ¡A los dos clubes, Andrés, la barra, Adrián González... ... y a la luna de Eglis, y a la moda, David, ahora... ... y a la luna de Eglis, y a los que tenemos, Alejandro, de Río... ... en Áramo, deRIán Gonzalo en Divina... ... Adrián Moreno del ... desde Francia tenemos la Romis Quinta Strovi... ... y con Olá Goddire Nur... Ok riders, rándome start. Riders ready, watch the gate. We are going to look for the flag of the Granadino, there we have him head of race, attention because he is fighting for the 1st, 2nd, 3rd, the Granadino, victory for Carlos Rodríguez.